Muy buena gente, bienvenidos a un video, soy Geobelux y estamos de vuelta en Fonkai Star Rail. Así que nada, Star Rail. Oh Dios. Recuesta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a reventarle a este. Boom. Vamos a reventarle. 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 Vamos a reventar. Vamos a reventarle. mi turno, pero no lo creo. Ah, he podido, sí. Es bastante lenta, entonces. ¿Vale? Uy. ¡Suscríbete! La protege ahora Voy a borrármela Ahí se debilita Voy a pegarle la ult Ah La ult Espera Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago Si la cohesión no es justa Me cago 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 Y me cago Me cago Me cago Voy a ocultar esto Por si me sirve para algo ¿Qué pasa? 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 Vamos a robarle todos los libros ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué me desmayé? Lo estaban persiguiendo Si realmente es así, tú también crees una sueño de la descanso. Ah, eso es lo que pasa. Sin embargo, solo tú estuviste en la mente, así que yo no tengo nada de su trabajo. Pero estoy en el tiempo que me quedo. Hay muchas cosas que me han dado, así que me voy a llevar a la leche en este árbol. Yo creo que te voy a llevar a ti. Seguimos bien. El hombre de un hombre de blanco en el primer lugar, pero... ...y se llevó a Sanpo. Una hija de una mujer de Jaja. Seguimos bien. Seguimos en el próximo lugar. Y la hija de Silver Main. Seguimos bien, pero... ¿Quién es Sampo exactamente? ¿Qué es llamarada? Gracias, doctora Natasha. Acá hay algo más, no brilla nada ahí, sé que había algo brillando, casi no me brilla nada más, ya, pobre gente, ya, tengo más iconos. No recuerdo cuánto tardaba normalmente para sacar un nuevo evento, o sea, cuando salía un juego, no recuerdo cuánto llevaba como una semana. No recuerdo cuánto tardaba normalmente para sacar un nuevo evento, o sea, cuando salía un mundo perdido. Oh, hay más basureros ¿Para qué? ¿Por qué analizo tanto los basureros? ¿Es un basurero, hermano? Acá hay un cofre Aquí hay un cofre ¿Por qué analiza tanto a los basureros? ¿Es un basurero nomás, hermano? No hay nada que voy a hacer acá No hay nada que voy a hacer acá Ahora escucho un ruidito Y te avende Por favor, ¿no? ¿Por qué analiza tanto? Eh, no lo tocaré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me responde? Allá se le pone Porque tiene una combinación con un basurero Y un basurero Esto es un nuevo Nivel Está repirado Repirado pero mal Esto es cierto Es cierto No soy de los buzones Ahora también los buzones Sé que es el ruido que estoy escuchando No sé si le di vuelta a todo ¿Quiénes son? ¿Qué hay estos siete pedazos de basura ordenados? Prefiero una basura hermosa No he terminado ¿Por qué? ¿Qué pasa con los basureros? ¿Pero qué pasa con los basureros? ¿Pero qué pasa con los basureros? ¿Qué pasa con los basureros? 4 y 7 Quiero comprar algo Esto tengo mil, necesito mil No hay nada acá No hay nada Una parte de subir por ahí Ya no puedo entrar por acá Puedo subir acá Hablan del concurso más grande Estoy listo A ver 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 Si lo Le tiro el bocado A ver Acá 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 Ah, pena Perdi Compré algo ¿Puedo hacerla de vuelta? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Hasta cuándo le puede preguntar? Gracias por ver el video A ver si... Está listo Era un amigo pero... Era gratis Joder... Mierda... Mierda... Tengo moral pero a costa de mi sanidad Ahí como vengo con los cofres me falta un cofre Yo subí por acá, ¿no? Yo subí por acá, ¿no? Ahí está el cofre que esbaldaba Y listo... Y listo Vamos a hablarle a ver qué onda... No... 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 Efectra que hayan de esta... No... ¿Qué es lo que está pasando? Puedo usar comida Espero que la moral sirva para algo Adivina el personaje jugable Niño genérico 1 Niña genérica 2 La que tiene un montón de ropa de accesorios y colores ¿Quién será? No hay mucha mía, Marzo No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok, vamos. Si, estos chicos también quieren ir a los miembros de la tierra, ¿podrían jugar con vosotros? ¿Cómo pueden ser el de los cero del Fue, que es el de los cero del Fue? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Ufff ¿Qué es eso? Vamos por acá Ahora sí me dejan subir, ¿no? ¿Es Veronia? No, no, no. 7 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 are 16 16 16 15 16 15 16 16 16 16 ¿Qué te ha hecho aquí? 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 ¿Puedes pensar que aún no hay una mujer superior? ¿No hay que vivir en el mundo? ¿Sabes lo que ha hecho el planeta? ¿Hay algo que ha hecho lo que ha hecho el planeta? ¿Qué te ha hecho con los problemas? ¿No hay algo que vivir en el planeta? Siempre estamos en el mundo de la guerra. ¿Cómo se ha hecho el planeta? ¿Qué te ha hecho aquí? 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 ¿En qué te negaton aquí los viejos? ¿Qué te ha hecho aquí? Piensa que te ha hecho aquí en el mundo. Lo puede aprecierse, ¿no? Yo también quiero contactar a los que ustedes al Boss. ¿Puedo ir a la buena forma? ¿Quién es tu tipo? ¿Quiénes? Lore, ¿me puedes aprender? ¿Qué es lo que me parece? Digo, solo tu nombre te lo hará, ¿no? La gente está hoy, Penny. Digo, que la gente está en este lugar, y por aquí te parece estar muy fácil. Digo, que... Que la gente está acá y te lo haces. Solo que busque algo. Las personas están en ese sentido. Que porque lo que buscamos, ya sé que no te gustan... ¿Nos vemos cuenta? No, no es nada que nadie le dice. No, no es nada que sepa que lo que sea. Por favor, vamos a preguntarle a la voz. No, no es nada más que sepa que sepa que no sepa que lo que sea. Pero no es posible que la gente le diera a la voz. El apoyo se ha encontrado en el área de la corrupción, y el boss está tratando de hacer esa cosa. Si quieres encontrarle algo, entonces, ¿me puedes encontrar en la corrupción? ¿Puedes ver? Próximamente, tragas. Ok. Mi visión es superar la etapa de Kallis y desafiar al universo a simular. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se necesita uno de estos, ¿no? Entonces voy a mandarle a esta y a esta. Yes. Está bueno, este no, pero este sí, bueno, ahí está. Ah, solamente puedo mandar dos equipos, ok. Vamos a tenerla de ver esto. Vas a hablar hacia alguien más inteligente que tú, pero preocupate si se trabaja más duro. Mira lo que otros consiguieron con los jóvenes que eres. ¿Cómo te atreves a dormir? Los créditos nos caen del cielo. No eres elegido, así que si quieres algo, ponte las armas. Y la verdad que sí. Cuidado con los mensajes remitentes Desconocidas ya que pueden Necesita ayuda, contacte con el El objeto es raro, caracola de la risa fue mimético Me está difundiendo mensajes antimotivacionales Antimotivacionales Leigh, ¿estás bien? ¿Por qué no responde? CgVLUX No sé quién es Leigh Averta Sí señora Obliga Te ruego, ven a probarlo Conor anónimo Estoy anónimo y llega a nivel 30 para poder elegir cualquiera del cono de luz Este es el pase, ¿no? Ok 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 Esto tengo que subirlo de nivel Y nada Bueno gente Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Y de ser así nos veremos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós Ok 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 Ok